ok gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal o android gente hoy haremos un vídeo un tanto diferente a lo que generalmente acostumbramos a hacer en este canal porque hoy estaremos mostrando cómo hacer un servicio pero que es un servicio que también este vídeo sirva como promoción porque es un servicio de paga te voy a enseñar cómo liberar tu google pixel desde el modelo que tengan no importa cuál hasta el último que es el pixel 8 pro a día de hoy este es un pixel 6 pro que me llegó de eeuu lo pedí por ebay y me llegó de la compañía de spectrum y en este vídeo vamos a ver cómo liberarlo para que funcione la red móvil wifi todo normal sin cortafuegos ni nada entonces un servicio de paga yo estaré dejando mi contacto abajo también el precio para que tú si estás de acuerdo me contactes lo puedes hacer de cualquier parte del país o del mundo en latinoamérica eeuu norteamérica y tal porque es un servicio remoto se tomará un tiempo de 10 a 15 minutos dependiendo la habilidad que tengas para colaborar en el proceso ok vamos a ver esta es la cosa el equipo llega de fuera y te llega bloqueado de red lo quieres usar pero te das cuenta que al entrar tú sin car te dice que no está liberado lo vamos a ver aquí ahora mismo yo tengo acá un 5 de la compañía artist en mi país es este y lo voy a insertar en el móvil para qué tenga la cobertura ya puse el sincara en el móvil y fíjate que me dice se aparece de la isla donde va en la barra de señal pero no muestra nada entonces bajo acá que acá sube muy importante acá sube pero fíjate que va a pasar ahora al cabo de un momento cuando yo conecte el wifi al móvil que ahí está todo bien fíjate ahora conecto el wifi al móvil ahí está conectado a wifi y vamos a esperar un momento para que tú veas lo que va a pasar ahora en un momento fíjate ya que ya ocurrió y es que el móvil te dice sin car is not support us at&t how to ahora ok si este dispositivo puede ser desbloqueado ok ya como ves ahí el equipo está bloqueado y no tiene acceso a la red móvil si intentas hacer una llamada por ejemplo vamos a poner un número cualquiera te dice que la red móvil no está disponible eso es lo que vamos a hacer ahora cómo hacer para que funcione y por eso es que tú vas a estar pagando en caso de que te interese ok vamos a empezar con el proceso y ya luego aquí me voy a limitar a enseñarte una vez lo termine cómo es que va a quedar ok y aquí yo empiezo empieza a operar en el móvil y te voy a mostrar con una vez termine cómo va a quedar acá voy a dejar el vídeo sin ediciones para que tú veas que esto es en tiempo real y que no ha cambiado el móvil la sincara sigue siendo la misma que está ahí y vamos a ver cómo hacer esto este servicio no ocupa cortafuegos el cortafuegos funciona pero te ocupa el canal del bpn o sea ustedes saben que el google pixel por ejemplo para eeuu y otros países tiene el bpn gratis tú no puedes usar el bpn si tienes el cortafuegos activado aparte del cortafuegos activado siempre hay activo consume batería en el móvil y hay países que es necesario y obligatorio utilizar el bpn para acceder a ciertos sitios web por lo que es necesario de tener ese ese puerto del bpn disponible vamos a parar que el dispositivo suba esto toma un tiempo que ya aquí subió entonces yo aquí voy a empezar a operar en el equipo y te voy a mostrar cómo es que va a quedar luego de que yo termine de hacer el proceso con mis aplicaciones que tengo acá y tú verás cómo va a quedar todo así que sigue en línea te recomiendo que si tienes un amigo que está en la misma situación está pasando por un proceso de que pidió algún teléfono o sea que se lo mandaron de fuera y no le está funcionando a la red móvil este vídeo le puede servir porque a través del vídeo me puede contactar y le podemos hacer el servicio pertinente para que pueda usar su teléfono son teléfonos desde la línea 6 que son no vamos a decir muy costosos pero que si te lo mandan y dice fue gratis o tal o lo compraste y quiere utilizarlo pues vale la pena todavía hacer el proceso porque un equipo muy bueno un equipo con el que cuenta con una cámara que indudablemente es una de las mejores en el mercado le hace competencia o sea por en fotografía está en muchos casos por encima del iphone y en otro caso el iphone le gana en vídeo y tal ok pero esto no es un tema para hablar de de cámaras y tal así que solamente espera que termine y te muestro ya procedo al siguiente paso que es conectar el equipo al ordenador para operar en las aplicaciones pertinentes ok eso entonces ya teniendo el móvil conectado nos aseguramos en la aplicación que todo esté bien y procedemos entonces a comenzar este proceso disculpen si suena mucho ruido en el tono pero ya saben que no es algo que yo pueda controlar mucho ok ya el proceso acá terminó yo voy ahora a insertar el sincar en el dispositivo otra vez y vamos a ver qué pasa en esta ocasión obviamente como la primera vez va a marcarnos la señal al cabo de un momento esperamos a que nos reconozca el sincar y vamos a marcar un número dice todavía que la red no está disponible debe ser porque todavía no lo ha reconocido entonces para que se darle un poco de ayuda vamos a poner el teléfono en modo avión y vamos a esperar a que suba ya el proceso está hecho lo que por alguna razón debe de ser por temas de del propio android no ha reconocido el sincar aquí se salió sincar fíjate que lo estoy poniendo en tiempo en vivo y lo vamos a entrar otra vez al móvil ok vamos a ok ya ahí sí colocamos el sincar en el móvil y si en ese caso todavía no sube vamos entonces a reiniciar para que vea que se queda el proceso inclusive luego de reiniciar esperamos a que cargue aquí solo queda esperar dice arriba no servicio solo llamada de emergencia y le damos un momento ok ahora sí salió el tema de la señal manda el mensaje de que la sincar no es compatible esperamos ahora sí dice que es compatible porque ya reconoció la señal y ves está como ahorita verdad como quedó al principio pero ahora la diferencia es que si conectamos al wifi esto debería seguir funcionando pese a estar conectado a wifi tu vida que ahorita al cabo de un momentito no sé que tanto tiempo tardó pero vamos a dejarlo aquí se fue el proceso ahí sigue todavía vamos a hacer una llamada fíjate ahora gracias por llamar a telecable central ok así que el móvil está funcionando y tiene todavía la señal y está conectado a wifi como sabemos que está conectado a wifi bueno pues nos vamos a youtube y vamos a permitir esto y vamos a poner acá o android en youtube y aquí tenemos a android y miren el vídeo acá ya que si estamos en youtube si tenemos wifi todavía y si tenemos red al lado así que gente se está funcionando el servicio el equipo no se ha bloqueado vieron que los reinicie y puede soportar actualizaciones fíjate que todavía dice ahí que tiene señal y que es de altis así que si te interesa el servicio me puede contactar te estaré dejando el número acá también el precio y gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo